Vamos a presentar un disco nuevo de cumbia y una de las canciones que hoy tenemos el gusto, el placer de estrenarlas aquí en este lugar de Tlalapa la Bella, gracias a profesores Chitos, al grupo Tomalá, esto que se llama la gran batalla. Vamos a convencerlos, algo que nos han mandado desde los días y hoy quiero dedicárselo a toda mi banda solidaria que hoy se da cita aquí en Tlalapa la Bella. Vamos a bailar la gran batalla. Vamos a bailar. Disco nuevo, tema nuevo. Vamos a bailar. Vamos a bailar la gran batalla. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia. 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 Ahora que suene. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia. 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 Vamos a bailar. Cumbia. 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 Cumbia.